Otra vez Sí Y esta vez ¿Qué ha sido? Lo habíamos dejado, pero Sigue llamándome Me sigue buscando Me sigue diciendo lo que me quiere No lo entiendo Pero ¿Le dejaste claro que se acabó? Claro Te lo dije, te dije que tenías que dejarlo Nada más empezase, te lo dije Tenías que haberle dejado Ya Me dijo que cambiaría Pero todo fue a peor Aún me acuerdo de Cuando me traía flores Me cuidaba Siempre estaba preocupado por mí Siempre había estado ahí Hasta que Bueno, empezó a controlarme No me dejaba salir con mis amigas Hace un montón que no veo a Paula y a Miriam Pero La verdad que lo que más me dolió Fue cuando me humilló en público Me llamó Guarra Zorra Delante de todo el mundo Por el simple hecho de haber hablado con Pablo No había hecho nada Y ahí me quedé ¿Ves? Pero ¿Por qué tenías que seguir aguantándolo? Me dijo que cambiaría Me pidió perdón Me vino suplicando Yo sé que me quiere No Laura No te quiere Una persona que te quiere No te manipula No juega contigo de esta manera Una persona que te quiere Te hace feliz Estando con él Y con todo el mundo No es egoísta contigo Ya pero ¿Qué puedo hacer? Me va a matar Como llame a la policía Siempre me dice lo mismo Que Soy una enferma Soy una exagerada Que es lo normal No es amor Es violencia Hacia ti Y hacia tus derechos Me da miedo Además Me amenazó No sé Dice que no puede vivir sin mí Es porque tiene dependencia de ti Tiene que controlarte Saber qué estás haciendo ¿Qué piensas? ¿Con quién estás? Te quiere exclusivamente para él Y nada más Iré a hablar con él Pero No sé qué pasará Deberías hacerlo por ti Y por todas las chicas Que están en tu situación Tienes razón Me voy ya Ojalá es todo bien Un saludo No sé ¿Qué piensas?